¿Qué dicen amigos? De acuerdo con la Real Academia Española, las sirenas son ninfas marinas con busto de mujer del tronco a la cabeza y cuerpo de pez del tronco hacia los pies. Según las tradiciones grecolátinas, las sirenas se encontraban en los mares y extravaban a los namigantes, atrayéndolos con su hermoso canto. ¿Y entonces qué? ¿Existieron o existen las sirenas? En esta primera parte del video les contaremos acerca de qué dicen las ciencias sobre las sirenas, dónde y cómo encontrarlas. El manatí, también conocido como vaca marina, es una especie de mamífero acuático, herbívoro, que pertenece a un grupo que se llama sirenia. El nombre del orden sirenia se debe a que las especies que pertenecen a este grupo se parecen a las míticas sirenas. Existen datos históricos de observaciones de sirenas. De hecho, Cristóbal Colón, en su primer viaje a las Américas, en 1493, avistó tres sirenas desde la prueba de su barco, evento que escribió en su diario. Querido diario, el día anterior, 8 de enero de 1493, cuando el almirante se dirigió a Río de Oro, en Haití, él dijo que vio claramente tres sirenas que salían del mar, pero no son tan hermosas como las pintan. A pesar de eso, tienen la forma de la cara humana. El almirante mencionó que las observaciones las ha izado en Guinea, en las costas de Maniqueta. Parte del folclor o cultura de algunos países de Europa incluyen historias acerca de monstruos marinos y sirenas. Por ejemplo, en Escocia hay historias que contienen descripciones de características inusuales, que también son características distintivas de animales marinos vivientes. Por ejemplo, existen reportes de avistamientos de sirenas o tritones que datan entre 1800 y 1900 en las costas e islas de Escocia, en las cercanías de Sandwood Bay. La gente describía al tritón como una criatura con forma de hombre por encima de la cintura y por debajo de ésta como un pez sin escamas, además con ojos pequeños, nariz achatada, boca grande y brazos largos. En el caso de las sirenas, los nativos las describían como criaturas con pechos como los de una mujer, brazos y mano, cabezas y orejas, y en vez de una nariz, dos aberturas un poco más arriba de la boca, y de la cintura hacia abajo, una cola parecida a la de un pez. Las descripciones de las características de los tritones y de las sirenas probablemente dan diagnósticos de animales marinos vivos, en este caso, de alguna de las especies de manatí. Y aunque no existe evidencia de manatíes en latitudes escocesas, entre las hipótesis de Parsons, el autor que analiza sobre la posible presencia histórica de mamíferos marinos a través del folclore en Escocia, es que posiblemente los manatíes observados correspondan a individuos desorientados, traídos por las aguas cálidas de la corriente del colfo, como sucedió en 1996 con un delfín de Fraser, que habita en aguas tropicales pero que encontraron varado en aguas escocesas. En el orden sireniano solo están los manatís, sino también otra especie comúnmente conocida como dugongo o dugón, con nombre científico dugón-dugón, que pertenece a la familia dugón-hide, y que se distribuye en el Indo-Pacífico. En esta familia se encuentra una especie extinta, la vaca marina de Steller, con nombre científico hidrodamalis gigas, que habitaba las aguas costeras del mar de Bering, y que era el doble del largo de las especies de sirenios que aún existen. De esta especie solo se han encontrado cráneos y parte de su esqueleto, y las descripciones en los reportes de Steller, un botánico, zoológico, un médico, un todólogo de esa época, de los cuales se ha logrado retratar. En cambio, los manatíes pertenecen a la familia Trichekide, que tienen tres especies vivientes, las cuales tienen características visibles que las diferencian. Primero, Trichekus manatus, el manatí de las indias occidentales, es la especie más grande de los sirenios vivientes, ya que puede llegar a medir hasta 4 metros de longitud y pesar alrededor de 600 kilogramos. Segundo, Trichekus inungis, el manatí del Amazonas en América del Sur, en cambio es la especie más pequeña en tamaño de esta familia, puede medir 3 metros o menos, su piel es más oscura, no tiene uñas en sus alectas pectorales y tiene una mancha rosada en el vientre. Tercero, Trichekus senegalés, el manatí africano que se encuentra en el oeste de este continente. Tiene un tamaño similar al manatí de las indias occidentales, pero su hocico es más achatado y la forma de su cuerpo un poco más aplanada. El manatí de las indias occidentales tiene dos subespecies vivientes, Trichekus manatus latirostris, que se encuentra en Florida, Estados Unidos, y Trichekus manatus manatus, el manatí de las antillas. De esta última subespecie me estaré enfocando desde ahora. El nombre del género Trichekus se compone de la siguiente manera, del griego trikos, que significa pelo, y ek, que significa tener, haciendo énfasis a los pequeños pelos esparcidos por el cuerpo de los manatíes y el pelo de rostro que se llama vibriza. Para el epíteto específico, ¿epíteto qué qué? El epíteto específico, la segunda palabra de nombre científico. ¡Ah, ya! La palabra manatus tiene dos posibles orígenes. El primero puede referirse a la mano, manus, ya que los manatíes utilizan sus aletas pectorales o frontales para empujar los pastos acuáticos de los que se alimentan hacia su boca. El segundo posible origen de la palabra viene de los nativos caribeños. Manatí se refiere a los pechos de mujer, quizás por el hecho de que las glándulas mamarias de los manatíes están localizadas debajo de las axilas, casi parecido a la localización de los pechos de una mujer. Y así amigos, esta característica contribuye a la sucesión de los manatíes con las míticas sirenas. De acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el manatí y las antillas se encuentran en peligro de extinción. Sus poblaciones han ido en declive por varias causas, principalmente de origen humano, la casa ilegal, la captura incidental con redes de pesca, las colisiones con botes y la degradación de su hábitat son unos ejemplos. El manatí antillano se distribuye desde el Golfo de México, pasando por América Central, las islas del Caribe, las costas del Atlántico de Colombia, Venezuela hasta el norte de Brasil. ¿Dónde y cómo encontrarlos? Los manatíes habitan en las aguas cálidas de los trópicos, en diversos cuerpos de agua como ríos, lagos, estuarios y áreas costeras del mar Caribe, donde los pastos marinos y vegetación acuática está presente, porque es de lo que se alimentan. Los manatíes son especies elusivas o tímidas, ya que muestran un comportamiento de huida cuando los humanos están presentes. Además, algunos cuerpos de agua donde habitan suelen ser naturalmente oscuras, ya que la vegetación maderable de los alrededores libera compuestos cuando están en descomposición. Dada estas circunstancias, varios biólogos, ecólogos y expertos en comportamiento animal, han implementado diversos métodos de observación de manatíes, con el fin de estudiar su población, su hábitat y proponer estrategias de manejo. Ahora me voy a enfocar en los métodos no invasivos, o sea, aquellos donde no hay manipulación de los animales. Así que, manténganse en clase. El muestreo aéreo es un método de observación directa de manatíes, y se ha empleado desde los años 70, en varios lugares, incluyendo países de Centroamérica, como Belice, Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá. Para ejecutarlo, se usa una avioneta que está tripulada por un piloto experto en maniobras y al menos tres observadores, todos con horas de experiencia en la observación de manatíes desde avioneta. Para esto, la avioneta recorre las áreas donde los manatíes se encuentran, a una altura de 150 metros y a una velocidad de 180 kilómetros por hora a lo largo de las costas. A pesar de que es un método muy elevado en costos, los sobrevuelos con avionetas son los más recomendados para estimar el tamaño poblacional de manatíes, así como su distribución. El uso de vehículos aéreos no tripulados, también conocidos como drones, también han sido utilizados como una forma alternativa de detección de manatíes y monitoreo de otros mamíferos marinos. De hecho, en el Caribe Mexicano se ha propuesto un protocolo de uso de drones para el estudio de manatíes, que incluye recomendaciones desde la planificación de los sobrevuelos, el registro y la recuperación de la información obtenida, entre otros tips. Otra de las metodologías directas de observación de manatíes son los recorridos acuáticos que se realizan con embarcaciones, como lanchas con motor, botes de remo, hasta cayucos. Las velocidades pueden ser entre 5 a 10 km por hora, siguiendo el curso de agua. La tripulación de la embarcación también está formada por un capitán que maneja la embarcación y al menos dos observadores encargados de buscar manatíes. Como un complemento de esta metodología está el sonar de barrido lateral, que se instala debajo de la embarcación. Esta herramienta la recomiendan para que se emplee en ríos oscuros de poca anchura. El sonar es un artefacto que ayuda a detectar a los manatíes que están sumergidos, que no se pueden observar a simple vista desde la superficie por la poca transparencia del agua. Los objetos sumergidos son detectados por medio de ondas sonoras emitidas por el sonar y los proyecta como una imagen. En esta se observan pequeñas siluetas que confirman la presencia de un grupo de manatíes. Para emplear esta herramienta también se requiere de experiencia en el análisis de las imágenes para acertar sobre qué objetos sumergidos corresponden a un animal como el manatíes. Muy bien amigos, hasta ahora ya hemos aprendido acerca de dos metodologías que se utilizan para observar manatíes. Existen otros métodos que suelen utilizarse para escucharlos o para saber al menos dónde podemos encontrarlos, pero esto se los contaré en el próximo video que compartiremos durante septiembre, el mes internacional de la conservación del manatíes. Para finalizar, los dejo con unas preguntas. ¿Con qué otros nombres conocen a los manatíes en su localidad? ¿Conocen alguna leyenda o mito acerca de esta especie en el país donde viven? Pueden dejar su respuesta en los comentarios. El conocimiento que se genera a partir de la ciencia ha sido gracias a un esfuerzo colectivo, así que en la sección de referencias, abajo en la descripción, se encuentra la literatura que utilizamos para elaborar el contenido que aquí les presentamos. Danos pulgar arriba si te gustó este video, y no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!